Hoy es domingo Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Aquí tengo a Belena Gaynor Ha venido de Barcelona Hasta aquí Para verme, para grabar un vídeo conmigo Estoy muy nerviosa, eh Vamos a hacer un challenge, no, un reto Es un challenge No, un tag Voy a hacer un tag que me ha taggeado AlbertoTM, es el del tag de lo imposible Y vamos a hacer los roles yo challenge Un poco mezclar, porque para hacerlo yo solito Yo creo que igual a mi se me puede dar un poco mejor Por el tema de coordinación bailarín No había pensado en eso, voy a perder Igual soy un cuadro, no lo se Empezamos con la primera Eso es, sacamos el dedo gordo y el pequeño Y hacemos un cambio Si, no, esto no A ver, no No, no, los dos no A ver si ya Es esto, no sé, no Consiste en eso Sacamos el dedo pequeño y el dedo gordo Y sacamos el dedo gordo y el dedo pequeño Supuestamente hay que hacer varios, como diez Si fallamos, nos ponemos una pinzica Venga, tú empiezas Probadlo vosotros en vuestras casas ¿Puedo impactar así? ¡Cambio! A ver, ahí no quede, esto es resfriar ¡Oh, me bato! ¡Uh! ¡Ay! A ver si voy a morir la primera Es que estamos jugando ¡Ambresé a una! Bueno, así ¡Sí! ¡Ah! Qué bueno, venga, va, que miente Ya estaró Tres veces Verdad que no sé cómo era ¡Cambio! 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 Lo tiene boflete, tú ¡Cambio! 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 ¡Toma! Esto ya está superado ¡Te odio! ¿Y yo que tengo que estar así todo el vídeo? ¡No! ¡Uh! ¡Qué susto! Yo me quito de la nariz Sí, sí Pero si te da la primera prueba Venga, va ¡Qué fuerte! Una noche de pasión con las pinzas Vamos a la siguiente prueba Los deditos así Y tiene que ir uno girando así Y el otro al contrario Esto hay que ver que lo veo fácil ¡Loca! 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 A ver, hazlo ¿La midas tú ahora? ¿Esto no? Estoy impactado Pero yo quiero, a ver Este, por ejemplo, yo cuando lo vi dije Este tiene que ser fácil para mí Por el tema de coordinación Yo quiero ser como una coreografía ¡Ey! ¡Ey! La papel ¡No! Está haciendo igual A ver, hazme este brazo tú Hazlo Esto es por el pelo azul, ¿eh? Esto me afectaba Al psicomotriz Uy, espérate Este, que siga, que siga Va a quedar así No puede sumar Está como fuerte O sea, como fuerte también ¡No! A ver, pero esto es cerebral ¿Cómo puedo arreglar esto? Y este porque lo veo bien Y no es malicoriente Es que no puede ser Imagínate que en una coreografía Me hacen hacer esto Pues no sé Pues yo estaría Es como esto Uy, no lo sé Círculo, círculo ¡Uy! Estoy llenándote, sí, sí, sí Ha perdido Y tiene que llenarse la boca de agua Para la siguiente prueba Eso es que no puedo hablar, vale Es un castigo La siguiente prueba es Esta mano Darte puños Y esta haces así ¿Vale? Empezamos contigo ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la papela! ¡Uff! Se me ha subido Es que no me candes la papela Porque me río, ¿eh? Ayer fue a ver a Maite En directo ¿No? ¿Grande? Como la pantoja ¡Pam! 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 ¡Frota! ¡Frota! ¡Oye! ¡Cambio! ¡Jajajaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Cur! No puede ser ¿ eighty? ¡¿ ¡Cambio! 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 ¡Ah! ¡No listo! Esto no, esto no has fallado, esto no, esto no Cucharada grande, ¿eh? Que yo estoy mojada, que se me pega Hola No es real, dice no quiero manchar Hola, es ropa, ¿no? Madre de Dios Me muero, ¿eh? Vamos a la última Prueba de todas, yo puedo hablar Yo, pues lo explico, ya no lo pasan, a no, ¿cuál era? La última, tenemos que sacar la lengua De la general para un lado Y yo así Y con la cabeza para el otro lado Estás vivo, Albert Pobrecito Mi cama ya Hola No A ver A ver Que yo lo puedo con la presión así Siempre lo puedo con la cabeza No sé, me giras la cabeza, ¿te estás dando cuenta? Sí, sí Llegua al contrario Es que la saco y ya me giro Cucharita A ver tú, a ver No, pero cucharita, ¿eh? Pimienta Mira que casero aquí mordiéndolo y todo Un poquito, ¿no? Uh, voy a llorar Me está subiendo ahora Uh Vaya Joder, ya me salió No mueves mucho todo, pero tocan ahora No puede ser verdad Me he hecho dos círculos bien Has hecho dos puestas Bien fuerte Tienes que hacer una coreo con este paso Cucharita pequeña Pues lo has hecho bien Bien No, yo no No, nada Muchísimas gracias Un placer Un placer haber estado en este canal Qué fuerte Gritando, ¿eh? Que ya es muy fan de GHS Sims Que lo sepáis Real Me encanta, me encanta La ella ganadora Compartid este vídeo si os ha gustado Y suscribíos a mi canal si no estáis suscritos Y al canal de Belen Aguino, por supuesto Dadle al like y esas cositas Y comentadme y tal Mua Uy